Hay un tráfico horrible Así que vamos a aprovechar para hablar de out Out o descuartizamiento para dummies Imagina que un cuartito de mujeres se ve envuelta en un homicidio Todas ellas comparten el mismo lugar de trabajo en una fábrica de comida Es un trabajo sin futuro, al que han llegado por necesidad, pereza o porque no encontraron nada mejor Es un trabajo ingrato, desgastante, caluroso y monótono Procesan alimentos todo el día sin parar, charlan poco y se divierten menos El tipo de trabajo que debería de realizar un robot Hasta que una de ellas comete un homicidio y pide ayuda ¿Por qué? Porque, ¿qué haces después de matar a alguien? A menos claro que seas un asesino profesional El homicidio es algo que está muy lejos de nuestra experiencia cotidiana Nadie toma un curso rápido de qué hacer en caso de homicidio Así que pide ayuda y la ayuda llega, casi de inmediato Aunque quizás no del todo desinteresada Porque, aunque este cuarteto de mujeres se conocen, no necesariamente se estiman Y ahora, una vez que se ven en la necesidad de procesar un cadáver Se encuentran ligadas de por vida Un vínculo indisoluble que quizás solo la muerte pueda romper Por supuesto, cada una de ellas tiene sus esperanzas y ambiciones Cada una de ellas, una vez que el shock inicial ha terminado Piensa en obtener algún beneficio Y quizás emprender nuevos negocios con base en sus nuevas habilidades de procesamiento Porque, oh hermanos míos, la descripción de la disposición del cadáver es simplemente exquisita La prosa desarticula con eficacia cualquier objeción que el lector más cristilloso pudiera interponer Y no digo más Pero aquí apenas empieza la historia Porque Out es una de esas novelas que lo sueltan al lector Incluye detectives, mafiosos, aras de pachinko Y todas esas cosas japonesas que suelen ser fascinantes para los occidentales Léalo, vale la pena Hay una moto circulando en sentido contrario ¡Gracias!